En este video contaremos la historia de la ideología del género el cual es un fenómeno social y cultural mucho más antiguo de lo que se piensa incluso más antiguo que las primeras civilizaciones humanas según algunos antropólogos advierto que voy a levantar mucho polvo y arena con este video ya que será bastante provocador para los adeptos y para los detractores del tema para ambos, puede incomodar a ambas partes y antes de comenzar debo aclarar que la expresión ideología de género no es considerada como un término académico debido a que es utilizada en gran medida solo por sus detractores y en ámbitos no científicos y por cierto, los defensores de comunidades LGBT alegan que usar el término ideología tiene carga peyorativa a pesar de esto, yo sí voy a usar la expresión porque considero que la palabra ideología no está obligatoriamente asociada a un uso despectivo y además no la usaré con esos ánimos al fin y al cabo, todos los principios y costumbres humanas y culturales son ideologías y hay quienes consideran que la expresión ideología de género puede ser académica y científica ya que aparece en varios estudios sociológicos no obstante, dichos estudios no hacen uso del término como propio sino que manifiestan que surgió de boca de los detractores quienes comenzaron a calificar así a todas las propuestas y costumbres LGBT quien escucha la frase ideología de género de inmediato lo relaciona a temas LGBT sin embargo, en este video aprenderemos que la ideología de género abarca principalmente al concepto cultural de hombre y mujer bueno, ya ustedes saben que LGBT significa lesbianas, gays, bisexuales y transgénero incluso se han añadido unas letras como IQ+, pero en este video solo diremos LGBT para efectos prácticos como hemos dicho hace un instante estos colectivos argumentan que sus detractores califican como ideología a todas las propuestas y costumbres LGBT y además señalan que lo hacen con ánimos despectivos o sea, es como si dijeran esto es una doctrina, no es real es invento, es un credo, no es natural existe pero solo en la mente de las personas eso dicen y permítame decir que en este punto tienen razón ¿Qué? es que el concepto de identidad de género es más cultural que natural si partimos de la premisa de que sexo y género son dos cosas distintas entonces estamos admitiendo que el género es una creación humana asociada a las tradiciones y costumbres más no a la biología es decir, es un constructo puramente social y cultural y como ya hemos visto en este video que presenté hace algunas semanas todo lo que sea cultural es creación del ser humano es artificial por ejemplo, la religión es doctrina, es cultural y artificial otro ejemplo son los países y las constituciones son doctrinas, es cultural y artificial el dinero igual, es otra religión totalmente artificial y por supuesto, las costumbres sociales LGBT forman parte de un constructo cultural y parecen no depender de la biología ni de la química ni de la física como ven, la cultura abarca un gran espectro de constructos imaginarios que sostienen el orden social y que están en constante cambio solo miren los derechos humanos por ejemplo constructo imaginario que sostiene el orden social son un invento, suena chocante decirlo pero los humanos hemos instituido los derechos mediante consenso por acuerdo de la misma forma los derechos LGBT solo podrían funcionar si todos ponemos de acuerdo en crearlos y hacerlos valer hacer de cuenta que existen pero seguirán siendo imaginarios definamos antes de continuar qué es sexo y qué es género muchos ya lo saben pero quiero añadir algo importante ambos términos se pueden usar como sinónimos pero cuando detallamos la diferencia exacta notamos que el sexo es lo físico y lo biológico mientras que el género es lo cultural biológicamente, los humanos somos animales mamíferos y por lo tanto, basándonos en la biología nos dividimos únicamente en machos y hembras esta condición binaria la tienen todos los animales que habitan el planeta y presten atención a lo siguiente la clasificación macho-hembra es el sexo mientras que la clasificación hombre-mujer vendría a ser el género macho-hembra es lo natural mientras que hombre-mujer es lo cultural macho-hembra es biología mientras que hombre-mujer es sociología lo que quiero decirles con esto es que la condición animal binaria que nos clasifica en machos y hembras siempre ha existido de manera natural en cambio la clasificación hombre-mujer es un orden imaginario y social tan antiguo como las primeras civilizaciones humanas o sea, el género se inventó o surgió hace miles de años pero no lo llamábamos género recién a partir de los estudios del género de los años 1950 es que se empieza a estudiar sociológicamente las diferencias culturales de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer y es aquí donde se usa por primera vez la palabra género para definir estas diferencias no sexuales porque a ver no se puede negar que existen diferencias no sexuales entre hombres y mujeres por ejemplo los hombres se visten de una forma y las mujeres de otra los hombres llevan el cabello de una forma las mujeres de otra eso es el género como pueden ver estas diferencias no son sexuales sino culturales son costumbres y tradiciones que el ser humano ha inventado en el pasado y siguió inventando a lo largo de su existencia incluso hasta hoy esas costumbres evolucionan con el tiempo van cambiando y difieren de lugar en lugar la gente las obedece como si fueran normas o leyes a estas costumbres no sexuales le llamamos el género el género es por lo tanto un invento o ideología que habita en la mente de las personas y como no es natural es artificial y antropológico ¿por qué a los animales no los clasificamos como mujeres y hombres? esta clasificación se la atribuimos únicamente a la especie homo sapiens ¿pero por qué? ¿y por qué los humanos no nos tratamos como machos y hembras? es que los animales carecen de costumbres y tradiciones basadas en su sexo un perro macho se comporta igual que la hembra pero miras la perra es la que amamanta y para las crías claro pero esa es una diferencia sexual no cultural los animales no tienen una cultura social del nivel de los humanos y por eso no les atribuimos el género en algún momento de la historia humana hemos clasificado socialmente a los machos y hembras humanos en varones y mujeres esa clasificación social dio origen al género diversas hipótesis antropológicas creen que el género surgió cuando el homo sapiens alcanzó por primera vez la conciencia y el uso de razón o sea hace más o menos 70.000 años durante el momento de la llamada revolución cognitiva del homo sapiens otros autores sugieren que el género surgió mucho después cuando se desarrolló el lenguaje otros indican que el género surgió desde el momento en que se inventaron los roles de género como por ejemplo los hombres cazan y las mujeres cocinan asignar roles basados en el sexo biológico es una decisión humana y cultural que nada tiene que ver con la biología bueno sí que es verdad que cazar demanda más fuerza pero para cocinar, recolectar comida o criar a los hijos no se necesita ser una persona hembra o macho son actividades totalmente independientes del sexo afirmar que las mujeres tienen un rol específico en la sociedad y que los hombres tienen otro es ideología pura esa es la ideología de género amigos míos eso es ya después vinieron las ideas de inclusión a homosexuales y transgéneros eso es posterior pero la ideología de género primitiva nació con las primeras asignaciones de roles de género a hombres y mujeres las cuales se convirtieron en tradiciones y normas a este conjunto de normas se le llama precisamente ideología, dogma, doctrina así surgieron costumbres propias de los hombres y costumbres propias de las mujeres pero ninguna de estas costumbres tiene fundamento biológico es puramente social e ideológico los humanos normalizaron las costumbres hicieron que los roles fueran normas y de esa forma se crearon los estereotipos de género solo así se modeló el concepto antropológico y sociológico de lo que significa ser hombre y mujer lo cual es una categoría social no biológica que solo habita en la fértil imaginación del ser humano cada vez que oigas o uses la expresión ideología de género has de saber que se refiere principalmente a hombres y mujeres antes que a colectivos LGBT ellos niegan que exista esta ideología negarla significa negar nuestra cultura humana vivimos rodeados de doctrinas, dogmas y normas leyes judiciales todo eso es cultural y habita solo en la mente ¿por qué negar nuestras costumbres de género si son tan evidentes? entonces podemos afirmar que los roles de género así como el género mismo son un invento del ser humano ya que lo único tangible y biológico es la clasificación de macho y hembra ahora no solo son roles de género también existen los derechos y obligaciones de género la mayoría de estos derechos, obligaciones, leyes y normas que definen la masculinidad o la feminidad reflejan más la imaginación humana que la realidad biológica puesto que es la ideología y no la biología lo que define los roles, los derechos y deberes de hombres y mujeres una frase de Simón de Beauvoir dice que no se nace mujer, se llega a serlo obviamente que se refiere al género y no al sexo porque es fácil conseguir ser miembro del sexo femenino basta con nacer con dos cromosomas X conseguir ser macho también es fácil solo tienes que nacer con un cromosoma X y otro Y ah, pero convertirse en hombre y mujer es cosa seria para ello se necesita cumplir con las costumbres, tradiciones y ritos que son propios de cada género los machos han de demostrar continuamente su masculinidad a lo largo de su vida mientras que una mujer ha de convencerse continuamente y convencer a los demás de que es lo bastante femenina si un macho realiza costumbres de mujer la sociedad de inmediato pone en duda su masculinidad sin embargo su sexo cromosómico jamás va a cambiar por eso la masculinidad y la feminidad son conceptos totalmente culturales y ficticios y al ser el género un concepto ficticio hay quienes se han tomado la libertad de construir más géneros aparte de los dos ya conocidos por eso existen los seres que se declaran no binarios ellos profesan y construyen nuevas identidades que son puramente sociales este fenómeno cultural es reciente y data desde la segunda mitad del siglo 20 y es así que la ideología del género deja de ser binaria para ser múltiple no habiendo ninguna ley natural que lo impida solo las leyes inventadas por el ser humano pueden prohibir eso a lo largo de la historia hombres y mujeres han establecido costumbres y rituales propios de cada género lo que llevó a tener diferencias sociales que no tienen ningún fundamento biológico lo cual no es necesariamente malo son solo costumbres que han evolucionado a lo largo del tiempo por ejemplo la ropa existe ropa para hombre y mujer en todas las tiendas nos hacen esa división pero biológicamente hablando la ropa no tiene género otro ejemplo los colores el azul para hombre y el rosa para mujer los colores según la ciencia no tienen género otro ejemplo es el peinado cabello corto en hombres cabello largo en mujeres los olores de los perfumes existen aromas para hombres y aromas para mujeres significa que en algún momento alguien decidió sin ningún sustento biológico que un olor era de mujer y otro de hombre igual pasa con el maquillaje las joyas los juguetes para los niños todas estas diferencias no son biológicas son culturales por lo tanto es pura ideología de género obedecer a estas costumbres sociales es hacer caso a la ideología pero no tiene nada de marlo hacerlo o dejar de hacerlo si un niño quiere jugar con muñecas no hay ninguna ley natural que se lo impida las únicas leyes que se lo pueden impedir son aquellas creadas por el ser humano o sea es la cultura quien lo prohíbe y no la biología algo parecido pasa con la homosexualidad la biología permite que los machos humanos solo puedan procrear con las hembras humanas por eso la homosexualidad es totalmente inútil para la reproducción sin embargo ninguna ley de la naturaleza impide que dos personas del mismo sexo puedan tener una relación sentimental y sexual por lo tanto la prohibición o aceptación de la homosexualidad es también una conducta cultural sin ningún sustento biológico ya que biológicamente es posible que dos personas del mismo sexo puedan tener una relación sentimental y sexual eso es posible y mientras sea físicamente posible es natural lo que es antinatural e imposible es la reproducción de este par de seres por lo tanto es la cultura y no la biología la que prohíbe la homosexualidad la biología si la permite pero sin reproducción obviamente y si alguien dice pero el fin del sexo es la reproducción y no el placer el fin del matrimonio es formar familia ya todo eso es ideología es cultura y nadie está obligado a seguir una cultura las prohibiciones y aceptaciones de las conductas homosexuales han ido cambiando a lo largo del tiempo en el libro de la Iliada no se menciona que Tetis tuviera alguna objeción de la homosexualidad de su hijo Aquiles y su relación amorosa con Patroclo siglos más tarde la madre de Alejandro Magno nunca pegó ningún grito al cielo cuando su hijo llevó a casa a cenar a su amante Efestión con esto les quiero decir que la cultura cambia los dogmas judeo cristianos se expandieron más tarde alrededor del siglo III y que hicieron prohibieron la homosexualidad pero este dogma no deja de ser también una ideología que quiere prohibir otra ideología entre ideologías se quieren prohibir las unas a las otras y quien tiene la razón nadie los dos son ideologías tanto la religión como el género son creencias culturales y folclóricas las culturas son creaciones del ser humano no se trata de quien tiene razón se trata de que la cultura de unos no afecte a la cultura de otros y puedan convivir en paz de eso se trata para terminar este video amigos míos la palabra homosexual surgió en 1869 en estudios que pretendían curar a personas con dicha orientación cuando se pensaba que era una enfermedad de la moral 100 años más tarde surgieron los movimientos homosexuales en Nueva York y se acuñó la palabra gay que proviene del francés gay que significa feliz y en los años 70 en San Francisco de Estados Unidos se crea la primera bandera gay que se parece mucho a la bandera del Cusco que también se creó por esa época o sea ninguna se copió de la otra surgieron el mismo año por cierto y siguiendo con el tema recién en los años 90 se comenzó a difundir las siglas LGB años más tarde se aumentó la T la I, la Q, etc, etc y todo esto amigos míos como ya he repetido hasta el cansancio más que biológico es cultural, social, antropológico folclórico, ideológico y está en constante cambio si este video te ha parecido informativo te ha parecido chocante, provocador coméntame en los comentarios abramos un debate conversemos juntos estoy abierto a críticas porque al fin y al cabo esto también es una postura filosófica así que cuéntame cuál es la tuya cuál es tu postura filosófica respecto a este tema el canal está llegando al millón de suscriptores hagamos que esto sea posible y vamos a hacer una gran fiesta voy a invitar a la gente a mi gran fiesta por el millón en pantalla aparecen mis amigos que me apoyan a través de patreon.com voy a dejar el link en la descripción si tú también deseas apoyar económicamente este canal mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!